En este nuevo orden mundial En este periodo, cuando realmente una nueva orden puede ser creado, es una gran oportunidad En este periodo, en este periodo, en este periodo, en este periodo De un nuevo orden mundial Esto va a requerir un nuevo orden internacional Al desarrollo de un nuevo orden internacional Un nuevo orden mundial para vivir bien Hacia un nuevo orden mundial Para construir el nuevo orden mundial México y China, son dos países en ascenso, dentro de un nuevo orden internacional Hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional.